El riñón es uno de los órganos del cuerpo que más produce quistes. Están estrechamente relacionados con la edad, de manera que a mayor edad más probabilidades va a haber de que tengamos quistes. Un quiste es una formación redonda que tiene su propia cápsula o membrana y dentro de ella hay diferentes sustancias. Algo importante que hay que conocer es que cuando hablamos de quistes en el riñón no nos estamos refiriendo a una enfermedad o entidad única, sino son diferentes enfermedades que deben atenderse, diagnosticarse y tratarse de una forma distinta. Para su mejor estudio podemos dividirlos en cinco. Quistes simples son muy comunes, afortunadamente. Son quistes que no generan ningún problema, no salen precisamente en el riñón sino en la cápsula que cura el riñón. No lastiman, no van a causar una insuficiencia renal ni se van a hacer malos. Estos quistes en la gran mayoría de veces no requieren ningún tratamiento. Quistes infecciosos son ocasionados por microorganismos que lastiman nuestro riñón, por ejemplo bacterias, hongos o parásitos. Una forma que se conocen, por ejemplo, también son en forma de abscesos. Estos se caracterizan por presentar malestar general, fiebre, dolor y generalmente se antecede por una infección urinaria. Es frecuente encontrarlos en pacientes que tienen las defensas bajas o en pacientes diabéticos que están mal controlados. Quistes cancerosos. Estos quistes son lesiones que pueden hacerse cáncer, que son precursoras de cáncer o que ya son cáncer. Estos desafortunadamente son altamente agresivos, por lo que su tratamiento es quitarlos mediante una cirugía. Quistes genéticos. En los quistes genéticos hay una herencia para que estos aparezcan. Estos quistes es una enfermedad progresiva que destruye al riñón. Puede aparecer inclusive desde el nacimiento o desarrollarse alrededor de los 35 o 45 años. Aquí desafortunadamente, como hay una destrucción del riñón, pues la insuficiencia renal es inevitable y el tratamiento va a terminar en diálisis, hemodiálisis o trasplante. Quistes que no son quistes. Esto es cuando durante un ultrasonido se ve una imagen que pareciera que fuera un quiste, pero en realidad no lo es. Puede ser por una enfermedad que esté al lado de los riñones o por una situación que no hay un buen vaciamiento de orina y se asemeje a que haya un quiste cuando no lo hay. Ahora bien, ¿cómo puedo saber si yo tengo quistes o no? Bueno, la mayoría de quistes se diagnostican a través de un estudio de ultrasonido que se hizo por otra cosa. Por ejemplo, se hizo una ultrasonida abdominal o un ultrasonido pélvico-ovárico y por casualidad encuentran que hay quistes en el riñón. Pero también si hay síntomas, por ejemplo, dolor en la parte de atrás, en la fosa renal, si hay infecciones urinarias, si hay sangrado en la orina, pues es importante hacer de forma inicial un ultrasonido. La mayoría de las veces hay que hacer estudios adicionales al ultrasonido para determinar qué tipo de quiste es, como estudios de sangre, estudios de orina y un estudio de imagen más específico. Como mencionamos anteriormente, la mayoría de los quistes no van a necesitar ningún tratamiento. Sin embargo, hay otros que van a requerir un tratamiento más agresivo. Por eso es importante una valoración integral. ¿Conoces a alguien que tenga quistes? Te invito a compartir esta información y a visitar nuestro blog en nuestra página web.